Canelo Pro Francisco de la Cruz el lanzador elegible Pitcher derecho, picado Entonces Nietzsche tiene el shortstop a Darlin Núñez en la segunda base A Bayron Guerrero, la primera de Manuel Torres El lanzador de Rayan Figueroa Alcachor que hace combinación con Francisco Lo es Ariel Rosario En el right field, Gapérez La formación defensiva del Límpico Matazo, atrás de la bola, atrás de la bola Tratame los lentes ¿Dónde está la palota? El lanzador de Darwin Joseph Anotadora, chao, chao, Mickey Mouse Chao, chao, Mickey Mouse Se fue la pelota 1-0 luego Tiene que ser buena, primo, vamos A Caratazo González que busca el centerfield Y la bola está, señores, de aquel lado Darwin González González acaba de ponerle número a su equipo Bueno, señores No es que el asunto está fácil tampoco Buen día.